a ver amigos vamos a jugarle aquí a la fruit cocktail amigos ya le echamos le echamos ahorita 76 pesitos con eso le vamos a dar vamos a intentar hace falta una fresita para el bonus es esta de aquí no se si va a salir vamos a darle a si amigos 5 pesitos el tiro y a ver si con eso conseguimos un buen premio a ver si conseguimos la fresita esa que falta para el bonus a ver que sale a ver que sale ahí esta recuperamos 10 vamos esos 76 pesitos que nos den algo de suerte no tengo apostado ni los 7 ni la manzana ni el fruit cocktail esos no los tengo campanita recuperamos 2 pesos ando un poco malo amigos ando un poco malo por eso también ya no he grabado tanto pero bueno 2 pesitos vamos 64 ahí esta la estrellita amigos recuperamos 20 que salga el bonos amigos está por 348 pesos estamos apostando 5 pesitos el tiro vamos a ver si con eso la armamos campanita de 2 pesos se viene fresita acaba de salir la prima de fresita amigos no es la del bonus pero salió la primer fresita vamos a ver que se que suelta para con las medianas pues nos vamos a llevar 30 pesitos con eso llegamos a 98 ahí esta 98 pesitos vamos bien amigos vamos bien vamos por la fresita que falta del bonus es esta de aquí de arriba los 7 no los tengo apostados vamos 85 que opinan amigos soltará 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 el bono no lo soltará ya tenemos 90 sale manzana 5 pesitos estamos apostando el tiro ya tenemos bueno tenemos otra vez 90 vamos amigos que salga ese bonos empezamos con cuánto como con 76 creo algo así y sale manzana lo más seguro es que la repita otra vez mira otra vez volvió a salir manzana los 7 amigos que no los tengo apostados me quedan 66 vuelven a salir los 7 ahí recuperamos 10 2 pesitos amigos me quedan 60 recuperamos otros 10 recuperamos otros 10 con el coco vamos vamos que suelte la fresita esa amigos sale manzana vamos 52 pesos me quedan mira no suelta no suelta no suelta quedan 44 quedan 41 amigos vamos recuperamos 10 que salga la fresita y sale manzana a ver si no la repito otra vez y si la repitió no puede ser y otra vez tres veces seguidas la manzana amigos tres veces seguidas no puede ser que otra vez amigos cuatro veces cuatro veces seguidas sale la manzana me quedan los últimos 23 pesos no amigos cinco veces seguidas salió esa manzana de menos ya le cambio pero nada más me da 2 pesos me quedan 15 vamos quedan 12 recuperamos 10 ahí los 7 es que no lo tengo apostados últimos 7 recuperamos 10 otra vez vamos amigos no suelta la fresita me quedan ya nada más 9 ahí está uno de 20 sale amigos salió la sandía recuperamos 20 tenemos 21 pesitos irá a salir o no irá a salir la fresita sale manzana casi casi voy a que la va a repetir mira no no la repitió otra de 20 salió otra vez la sandía amigos tenemos ya 28 mira la otra no la repitió pero en esta sí vamos 18 pesitos me quedan ahí está recuperamos 10 otro de 10 muy bien manzana y manzana otra vez a ver si no la repito otra vez hace ratito 5 veces seguidas la repitió vamos quedan 15 la iba a intentar doblar pero no así hay que dejarla me quedan 11 pesitos nada más amigos me quedan 8 no puede ser últimos 8 vamos allá 3 4 5 6 y vamos a meter la naranja y los 7 es por 2 pesos ¿y crees que va a salir el bar o qué? a ver dice la señora de latina que va a salir el bar así que vamos allá vamos allá últimos 8 pesitos con eso tenemos que intentar sacar la fresita esa vamos allá mira el bar no va a salir y la fresita tampoco no puede ser 2 pesitos nada más no que ya iba a salir el bar yo pensaba vamos último tiro de 2 pesos coco y acaba de salir el coco bueno coco y sandía vamos allá coco y sandía por la fresita del bono y no sale nada amigos nada señora de la tienda usted tuvo la mala suerte y por eso perdí por ni modo amigos no quiso salir esa fresita del bono se nos fueron los 348 pesos que había allí y no nos llevamos nada así que pues vámonos gracias